de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros, segundo día de esta semana a poco, pues siga, segundo día, y nosotros llegamos con información de los famosos, oigan, hoy traemos internacional, nacional, traemos de todo, y vamos a arrancar primeramente con esto que estamos viendo en pantalla, que mire, hasta la quisiera tapar, porque mi Britney anda muy desatada y sobre todo muy destapada por qué, porque lo hizo una vez más, mi Britney anda de vacaciones, cada que quiere, porque sabemos que está ya en años sabáticos, ella está disfrutando de su libertad, de su no trabajar, de estar sobre los escenarios, y pues ayer se fue otra vez de vacaciones con su prometido, justamente, alguna de las tantas playas que le gusta visitar, y dijo, si acá andamos, en este lugar paradisíaco, nadie nos ve, pues me tomo unas fotografías desnuda, ayer decían, la Britney se nos encueró otra vez, eso decían a través de las redes sociales, ella misma compartió una serie de fotografías, donde pues sí, se está mostrando tal cual como Dios la trajo al mundo, disfrutando, disfrutando justamente de esta playa, de este lugar paradisíaco, donde está bien, nada más, quién la molesta, qué le preocupa, bien tranquila, ya, ya no tiene la tutela, ya le regresaron el dinero, está comprometida, el prometido está todavía más feliz, porque también le está tocando de ese dinero, ya no trabaja, lo mantiene la Britney, están gozándola a lo grande, ya está Britney, pues mostrando justamente sus atributos, tapándose un poquitito, solamente, nosotros le tuvimos que tapar un poco más, pero bueno, pues Britney Spears justamente así, pues mostrándose al natural, disfrutando de esa libertad, y vaya que lo está mostrando bastante, que ya está libre mi querida Britney, y está haciendo pues lo que le plazca, ahí está, miren nada más, como lo mencioné, que hay preocupación tirada en el mar, en la arena, desnuda, agarrando el sol, agarrando sus cosas, pues cada quien me hace sus cosas, que haga lo que quiera, bueno, pues ahí está justamente Britney Spears, en esas fotografías que el día de ayer, daban mucho de qué hablar, que sin duda también es un titular el día de hoy, en muchos espacios de espectáculo, vámonos a más información internacional, y ayer quien estuvo de plácemes, de plácemes, de manteles largos, fue nada más y nada menos que este actor que estamos viendo en pantalla, Benedict Cumberbatch, o mejor conocido como Doctor Strange, porque lo platicamos la semana pasada, el día de ayer le llegó el turno para develar su estrella en el famoso paseo de Hollywood, ahí lo estamos viendo, ayer, por ahí de las once y media, horario de Los Ángeles, California, aquí era un poquito más tarde, bueno, pues justamente se llevó a cabo esta ceremonia que muchos famosos han presenciado cuando justamente se les entrega su estrella, ayer estuvo acompañado de otras personalidades, como también es algo costumbre para todos los famosos que reciben este reconocimiento allá en el famoso, y también hay que decirlo, en el muy maltratado, muy feo, y muy peligroso paseo de la fama, porque la verdad es que esa es una parte que mucha gente que cuando no conoce, pues no dice, es una zona pues no muy agradable, lo que es cierto, pues ahí está el paseo de la fama, y ayer fue Benedict Cumberbatch quien recibió este reconocimiento, algo muy importante, estuvo dando algunas palabras que estaba agradecido, pero que también se sentía un poquito egoísta al estar pues teniendo una felicidad cuando sabe que en alguna parte del mundo hay personas que no la están pasando bien y se refería a Ucrania, porque justamente habló de este tema, diciendo que hoy día pues muchos estaban celebrando Los Ángeles, esa revelación de la estrella, pero que él estaba preocupado por lo que estaban pasando miles de familias, mujeres, hombres y niños al ser atacados con misiles, bombas, y pues sí, los diferentes ataques de los que todos ya sabemos, y dijo, sí, es muy bonito mandar nuestros pensamientos y nuestras oraciones, pero ¿saben qué? No es suficiente, la gente sigue muriendo y los pensamientos y nuestras oraciones no están haciendo nada, así que hay que movernos, hay que ir a las embajadas, hay que protestar, hay que meternos a las páginas de las embajadas, hay que ir justamente a tocarle las puertas a las personas involucradas y reclamarles, dijo basta de oraciones y de bonitos pensamientos porque eso no va a resolver nada, así dio ese speech, lo cual fue aplaudido, y bueno, ya después estuvo llevando a cabo la revelación de esta placa, el feliz contento, miren nada más, ahí posando con su estrella, Benedict Cumberbatch, o mejor conocido como Doctor Strange, y ya para finalizar información nacional, oigan, Galilea Montijo, ahorita en la mañana estaba, bueno, otra vez le están dando dolores de cabeza porque anoche cuando esta famosa revista de circulación nacional de chismesitos, te verás, después sigues a cuál vas, que los lunes por la noche suelta los chismes como que fuertes, ayer estuvo soltando nuevos supuestos amorillos de Galilea Montijo, amorillos que ya sucedieron en algún momento, no actualmente, pero lo del expresidente Enrique Peña Nieto ya se había sabido, ya se había mencionado, pero le rascaron más que en su momento fue novia justamente de Enrique Peña Nieto, que este le regaló una casa bastante cara justamente y unos coches pero lojosísimos, pero dicen que después de que terminaron, pues le dijo, ¿sabes qué? Como ya me terminaste, regrésame a la casa y regrésame los carros, los carros que la dejó a pie prácticamente, pero también estuvieron diciendo, oiga, esto fue lo que dio más de qué hablar, estaban diciendo que Galilea Montijo también tuvo una relación fugaz con Maca, ahí la estamos viendo, con su ex compañera del programa hoy, eso es lo que están diciendo ahorita en la mañana y lo que trae de portada esta revista, que Galilea tuvo una relación y que su matrimonio peligró justamente por esto, porque Maca decía que como convivía todos los días con ella, que Maca le hablaba muy bonito, y pues que Galilea se empezó a confundir, por cual dijo, pues vamos a salir, supuestamente tuvieron un romance así como escondidas entre comillas, porque medio mundo se enteró y principalmente el esposo de Galilea Montijo, que dicen que fueron los principales motivos, que supuestamente también por eso Maca salió del programa, eso se dice, no sabemos, lo que es cierto es que anoche pues ya me estaban colgando estos dos milagritos a la conductora, hoy por la mañana, durante los primeros minutos, pues no había dicho nada, pero me imagino que se va a pronunciar al respecto, porque siempre lo hace, así que estaremos justamente esperando a ver si Galilea Montijo da una reacción de estas dos nuevas relaciones que le están adjudicando a la conductora. Es la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!